No, 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 porque el otro día te encontré en ATC, ¿te acordás? Y estabas medio pachucha, estabas con... ¿Cómo estás de salud? Perfecta, Georgina. Ay, gracias a Dios. Quiero que me oiga el médico, que está acá, ¿dónde está el médico? Doctor Mindlin. Se fue. Está en el control. Yo siempre me hacía la graciosa, haciendo un cuento de un abuelo mío, que decía esto que le voy a decir, decía, mira mi abuelo era tan genial, nos decía, si estoy enfermo llamo al médico, le pago la consulta porque el médico tiene que vivir. El médico me manda remedios y yo lo mando a comprar a la farmacia porque el farmacéutico tiene que vivir. Cuando llegan los remedios yo los tiro a la basura porque yo también tengo que vivir. O sea que yo nací con el desprecio a los remedios. Ahora me enfermé, tuve esa cosa rara de... Era como una infección más pulmonar, te digo, no me llegaba al aire. Y no tomaba los remedios. ¿Cómo que no tomaba los remedios? No, me mandaba al listo y yo no tomaba ni un remedio. Y un día le digo a mi médica... Venga, doctor, venga, siéntese acá. Perdón, permiso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eso lo decía mi abuelo, qué horror, ¿no? ¿Qué decía? Me decía mi abuelo que le pagaba la consulta al médico porque a mí me tenía que vivir. Los remedios que le mandaba se los mandaba a comprar porque el farmacéutico tenía que vivir. Cuando llegaban los remedios yo los tiraba a la basura porque yo también tengo que vivir. O sea que yo me crié con una especie de desprecio a los remedios. Y ahora tuve esta experiencia increíble de sentirme realmente mal, no me llegaba al aire a los pulmones. Era como un enfisema. Y entonces estaban todos los médicos ateniéndome y me daban remedios que yo no tomaba. Y yo le dije a la médica, mira, estoy igual, ya que estoy peor. Y los remedios no, ellos no los tomo. Bueno, China... Entonces, espérate, me mandó más remedios y yo le dije, ¿estos vienen en vez de los demás? No, vienen además de los demás. Entonces ya me dio una lista de remedios y le dije, los voy a tomar. Y los tomé. Y me curé. Hay una frase que dice que a veces los pacientes se curan aún a pesar de los médicos. Sí, a pesar de los remedios. Yo me curé, mira, pero... Me alegro. Una vez que era, en mi caso, no poder hablar. Ahora, mira que raro, yo fui a Barcelona a un festival ahora, a un festival grec. Hice un monólogo de una hora, cincuenta, dos horas. Y cuando llegué al teatro me decía el director, China, suspendemos. Y yo, no, no suspendas. Porque ahora yo me calmo y llego a respirar. Y cuando me suspendemos, oye, tenemos que superar. No, salí a escena y dos horas y diez duró el espectáculo. Y cuando terminó, salí y dije, ¿cómo estuvo esa? O sea, que tomé experiencia, estaba loca, completamente loca. Al siguiente, repetí lo mismo. O sea que en escena, yo estoy haciendo ahora este monólogo por el interior. Y yo no puedo creer que llego corriendo, que subo escaleras, me curé. Y todo el tiempo que perdí hablando mal de los remedios. Yo pido perdón a los remedios. No, por favor. Te pido perdón. Los remedios, que no, ni no. Oíme. Lo que te digo es verdad, ¿eh? No me curaba y me curé. Bueno, pero es que también tomaba los remedios. Permiso, lo estábándolo. Bueno, tenemos, te hicimos un clip para que veas que has trabajado tanto, tanto, tanto. Mirá, mirá, China, mirá todo lo que hiciste. No entra todo, ¿eh? Porque si no tenemos que hacer un programa de 5.000 horas. A ver este clipcito aquí, Sonora. Inexplicablemente corren las agujas del reloj. Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol, un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón, una voz desconocida me dedica a una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador, inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer, tantas veces oculta su querer, pero yo no sé esconder, ni siquiera sé por qué. Mi locura inexplicable no se oculta, es como el pedido o la pasión. Daba, 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 daba. Daba, 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 daba. Le tengo miedo a tus pensamientos. Pero le tengo aún más miedo a los míos. Y es normal que tenga miedo. Me late el corazón como si tuviera 15 años. Escucho una vocecita que me dice... Cuidado Mercedes, no cruces, está la luz roja. Pero yo sé que la luz verde no se enciende más para mí. Dios mío. Mercedes. No, Mercedes no. Señora. Señora, perdóneme, pero cuando no me miro en el espejo, le impongo a mis piernas el trabajo de sostenerme. Me siento... joven. No sé qué me pasó. Le ruego que me perdone. Pero inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, lo que hiciste en la frente! Yo siempre digo... Sabés que papá era escultor, ¿no? Y yo siempre decía que teníamos una cosa en común, su profesión, con la mía. Yo veo las cosas que hice y algunas no me gustan y no se pueden corregir. Cuando papá hace un monumento y lo funden en mármol y lo ponen en una plaza, tampoco se puede corregir. O sea que no le gusta una cosa que hizo y ahí está para toda la vida. Y en las películas es igual. Yo puedo cambiar lo que estoy haciendo ahora, que es una charla que se había una vez. Pero el cine, ahora acabo de ver una cosa que a mí no me gustaba mucho, no le voy a decir cuál es. Y ya está ahí para siempre. Es como el rulo, como dicen, más duro que el rulo de serpiente, ¿no? Ahí está para toda la... De estatua, de estatua. Y ahí está para toda la vida. Y me impresiona mucho ver estas cosas. Ya hacía años que no veía. Películas de la cual me vio olvidado. Nunca estuve en Viena, ¿te acordás? Sí, claro. Las películas que has hecho, lo que has trabajado... Esa película la dirigió un uruguayo, Tacola Reti. Y trabajaba un actor que yo amaba y que era talentoso y extraño, que era Soto. Máximo Soto, claro que sí. Y este... Que era un gran pintor, además, qué sé yo. Era un personaje... Un personaje increíble. Ahí tenemos otro actor, otro personaje increíble, con quien he tenido... Tenemos, bueno, el gusto de trabajar y que vos lo dirigiste. ¿Por qué no lo saludaste? A ver si sabe quién sos, mi amorcito. Sí, Chinita, hola. Carlos Carlos, ¿cómo te va? ¡Ah! ¡Ah! Chinita, me emociona verte. Y a mí también. Y quería decirte nada más que es un buen momento para decirte que gracias a vos aprendí a pisar un escenario, a caminar un escenario. ¿Te acordás de la pulga de oreja? Nunca me había olvidado eso. A veces venía, venía que nos venían, ganador, encabezando el elenco de un... Un elenco brutal de la pulga de oreja, en el Cervantes. Sí. Y yo a veces lo agarraba y le pegaba unos gritos, ¿no? Y un día llegué y le digo, mira, Carlos, vos tenés que caminar distinto. Hacía dos personajes. Un mucamo borracho y un elegante, un oligarca de París, de la bella época, 1914, antes de la guerra. Endereza la pierna cuando pisás. O sea, siempre que tú caminas, la pierna queda encogida. Se mira al espejo y de golpe vi en la cara de Carlos el descubrimiento de lo que era él caminando como un oligarca. Y se vio que era un duque caminando. Y dijo, ¡China! Desde ese día me tuvo más respeto. Pero era una genialidad lo que hiciste. ¿Te acuerdas que eran aquellas despedidas después de la función? Cuando yo bajaba por el corredor, me hacía subir al escenario. Con aquel Cervantes que se venía abajo. Se ponía a todo el mundo de pie. Era realmente muy emocionante. Además, tenés... Hay una cosa de la gente que evidentemente pasaba todas las noches, que era muy emocionante verte en el final de la sala y yo pedía que te acerques. Y todo el público se ponía de pie para ovacionarte y era una de las cosas más lindas que vivíamos todas las noches, ¿no? Qué buenos recuerdos, Carlos, ¿eh? Sí, yo quería agradecerte eso. De alguna manera uno empezó a caminar el escenario gracias a vos. Por lo menos a verlo caminar mejor. Ahora estás caminando muy bien. Yo te veo en lo que haces. Me encanta lo que haces. Y tengo el deseo, alguno otra vez, de encontrarte en el escenario. Yo también, Chilita. Porque yo sabía cómo manejarte. Yo también. Gracias, Chilita. Y de lo que estás viendo, lo que estás viendo, estamos caminando muchísimo mejor de lo que ves en el hacker, porque después hicimos... Yo lo pude reemplazar a Sole. Y estás haciendo cosas increíbles, ¿no es cierto? Mi vida. Sí, mi vida. Bueno, te mando un beso, Carlin. Qué lindo programa, ¿eh? Te quiero, te quiero. Gracias. Chau, chau. No le conoces al chiquito. A Facundo no sé lo que es. No, no le conoces. Es un bonsai de Carlin. Es igual, es igual con flequillitos. Sí, impresionante, es impresionante. Bueno, me alegro que estés bien de salud. Estoy bien. Que no tengas ese enfisema, que sos cabezona, ¿eh? Para todos sos tan cabezona. Pero es que yo siempre decía que tenía enfisema pulmonar, porque me parecía mucho más paquete que obstrucción bronquial. Yo tengo enfisema. Y me dijeron, no, no tiene nada de enfisema, tiene una obstrucción bronquial. Ahora, lo que te acabo de contar, que parece chiste, yo te juro que es verdad, Georgina. Yo creía que no tenía arreglo. Alguien nombró Susana Nailis, recién acá. Sí, yo. El show y de... Catherine Fulop, sí. Catherine Fulop, sí. Y yo le dije, ayúdame. Mira lo que me pasaba en ese momento. Yo tarareaba y desafinada. Como que no controlo la voz. Y uno, ¿de qué vive uno? De la voz de uno, ¿no? Hasta altura del partido. Yo no me puedo... Pero además, tocando el piano y siendo tan musical como sos vos. Tocando el piano y siendo actriz. Y no tenía control de mi voz. Y en el espectáculo, ¿qué hago? Tarareo la canción Señora. Esa es la que enseñó a su hija. Y a veces me escucho y digo, estoy desafinando. Porque como quedó barado para donde quiero. Bueno, una vez que se terminó, me curé, gracias Remedios. Escuchame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás este fin de semana, ¿sabés? Para la señora. Tomá, toma acá. Este fin de semana. Ay, gracias. Su vida. Y soy la bebé. ¿Dónde estás este fin de semana? En Mendoza y en San Juan. Ay, te van a recibir con los brazos abiertos. Y estoy inaugurando un local en San Juan importantísimo. Donde nunca actuó ninguna actriz, ningún actor. Es como una especie de gigantesca sala de convenciones. Que hay una gran expectativa. Porque me llaman a mí. Como, ¿vas a actuar en tal lado? Yo digo, sí, voy a actuar en tal lado. Me voy lejos, lejos, lejos. La verdad que soy antiaérea, todo. Todo por tren. Todo, todo por tren. Ojalá hubiese trenes. Ojalá. Por la ruta. Por la ruta. Hago una locura. Hace poco con ese espectáculo fui a Israel. ¿Te imaginas que no fui en tren? No, claro. Y fui a Barcelona. Tampoco fui en tren. Bueno, animate, animate. Yo ahora voy a Madrid y tampoco voy a ir, no hay trenes. Bueno, animate. Esperemos que vuelva pronto Aerolíneas Argentinas a ser de los argentinos. O de alguien, pero que no nos quiten Aerolíneas Argentinas para que puedas seguir volando a todos los puntos del país donde la gente te quiere ver. Gracias por eso. Te amamos, Chinita. Te amamos. Bravo, China. Oíme. Perdón que paso delante tuyo. Perdón que... Pero no... Te doy la espalda a vos, gorda, pero no se le queda a China. Andá, andá. Vos tenés que dirigir a Carlin, pero me tenés que dirigir a mí también. Te lo digo hace cuánto, 20 años. Y hace mucho, hace mucho que me lo prometés. Pero yo te invito de vez en cuando...